y usted la más bienes ¡Hola, gráticos pobres! ¡Buenas noches! ¡Eres de Portarena! ¡Ya lo vi! ¡Gracias por mí! ¡Volta a temerlo al visto! ¡Luta! 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 ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Luta! ¡No te quites, cabrón! ¡Luta! 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 ¡Tú qué, ciego! ¡Tú qué, ciego! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡Luta! ¡Es luchar, señora! ¡También usted! ¡Ja, ja, ja! ¡Takila! ¡Takila! ¡Sebazona! ¡Lupia! ¡Não estás discutiendo y ya está peleando! ¡Aahuu! ¡Lupia, pala, pala, pali! sí, vamos, ¡satale! ¡Qué te WhiteT Aufentamos! ¡Ha, duque! ¡Parece! ¡Lupia, ce, chànglui! ¡Sebazona! ¡V哦 en calle! ¡Sebazona, ya! ¡Guau! ¡Gracias! No! cuatro, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20. ¡Cállate, pinche nana! ¡Cállate! ¡Hola, chica de tu madre! ¡Tanquila, tranquila, nana! ¡Disfruta con ese delito! ¡Ya lucha, ya! ¡Oye, mamá! ¡Déjale, güey! ¡Porque son! ¡Porque son! ¡Muyоки! ¡Mi ¡Ven! ¡Puede! ¡Porque son! ¡Ven! ¡¡Ey! ¡Muy seven! ¡Porque son! ¡Puede! ¡Ven! ¡No! ¡Jú mí! ¡Qué! ¡Hé! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Déjale, campeón! ¡Aquí fuera de esta primera fila, por el bando, los pequeñicos, es Imperio Negro! Ahí está el hijo, el hijo de Junta, decretando el triunfo, ¡alibando! ¡Uy! ¡Mira más! ¡De vida escondida! ¡Ah! ¡Para que sí te viva! ¡Venga, acabo de acordar que ahí está la venta de Che, la venta de cerveza! ¡Para que te viva la venta de snacks! ¡Hay unas aguas, las palitas! ¡Las aguas, los refrescos! Y ahorita vamos a ver que más a 900 segundos para que se siga pasando. ¡Para que se siga pasando una gran noche aquí! ¡Talena, hombre, pico y la punta! ¡Está fea esa camisa suena, güey! ¡Está fea esa camisa suena, güey! ¡Está fea esa camisa suena, güey! ¡Súbelo ya, güey! ¡Acá el picho orejón, tranquilo! ¡Súbelo, güey! ¡Súbelo, güey! ¡Súbelo! 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 ¡Me pego, le pego! ¡Me pego! ¡Súbelo, güey! ¡No, no, no, no! ¡Súbelo, cabrón, súbelo! ¡Más cara, más cara! ¡Más cara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡No tiene un golpe! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah, jodido! ¡Pégate, güey! ¡Viva la pagaña de él! ¡Viva la pagaña! ¡Viva la pagaña! ¡Picha pobre! ¡Ay no! ¡Es la malocida! ¡Viva la pagaña! ¡No se rinde! 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 ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! Ahí está el grupo de Punta de Grita, del triunfo para el Bando, el Bando de los Rudos. ¡Este viene a su modo técnico! ¡Esta viene a su mano! ¡Qué! ¡No me alcanza a ver! ¡No me alcanza a ver! ¡Vete acá abajo, toma la casa! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pervertido? ¿Qué? 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 Ya, pinche pitufo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Eh, 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 pitufo. Mándale un lonche con calma donde está aquel. Aquel jodido. Lonche y cerveza, de mi parte. ¡Ay, te mandé! Mañana se lo cobra a tu mamá. Mentiras, 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 mentiras. Un buen. Tú lo bravo, tú lo. ¡Vamos! ¡Se lo llevó el pan! ¡No se lo llevó el pan! ¡No se lo llevó el pan! ¡Aquí ni me está felicidad, ¿qué? ¡Aquí ya no vamos a empezar! ¡Aquí no me gusta! ¡Aquí sí! ¡Vamos! ¡Que se lo colocan, güey! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡No! No no se cayó, ¡yo me y que se cayó! ¡Me quieres salvar! ¡Me quieres salvar! ¡Vamos! ¡Para! ¡Para! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Otto! ¡Ven chilaño por salvo! ¡Otra! ¡Vamos chilaño! ¡Vamos! 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 ¡Bamba! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí me pague a tu mamá, guión! ¡Me pague a tu madre! ¡Me voy a ir a pagar! ¡Aquí vamos a pagar! ¡Ahhh! ¡Muede con él! ¡No! ¡No mames! ¡Ahhh! 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 ¡Ya lo es! ¡Ahhh! 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 ¡No! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!